Según cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2019, para el 2008 se calculó que anualmente se realizan 22 millones de abortos peligrosos en el mundo, de los cuales resultan 47.000 muertes y más de 5 millones resultan en complicaciones como hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas o en otros órganos y demás. El Ministerio de Salud estima que en Colombia se practican aproximadamente 400.000 abortos, de los cuales solo entre el 8 y el 10% se realizan en instituciones seguras. De esta manera, los casos de muertes por abortos clandestinos se remontan a 70 casos al año. Sin embargo, colectivos feministas aseguran que son cifras muy difíciles de estimar, justamente por la clandestinidad del procedimiento. Este miércoles 16 de septiembre, el Movimiento Causa Justa, el cual reúne a 91 organizaciones y 134 activistas, presentaron una demanda ante la Corte Constitucional en la que se solicita eliminar el delito del aborto. Su razón principal es que el estado actual del aborto en Colombia es injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y del personal de salud. Si bien desde el 2006 la Corte despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, y existen tres causales que son ampliamente conocidas o que se conocen bastante, aún hay mujeres que siguen siendo investigadas por practicarse un aborto. La mayoría de estas mujeres que son investigadas son mujeres que viven en la ruralidad. El 97% de estas mujeres investigadas por el delito de aborto vive en zonas rurales. Y además porque esta doble como dimensión de, por un lado, ser un derecho que ha garantizado la Corte Constitucional durante 14 años, y que por otro lado esté tipificada en el código, hace que se dé una interpretación sobre si es o no es un delito, o si un caso particular puede ser un aborto legal. Entonces, lo que se pide es que no exista el delito para los casos en la que quien decide es la mujer y decida voluntariamente terminar con el embarazo. Según las activistas, esta doble interpretación que se puede hacer desde la Corte Constitucional y desde el Código Penal es un tema adicional a las barreras de acceso en salud que ya tienen las mujeres rurales, hombres trans, o mujeres en condición de vulnerabilidad en diferentes partes del país, vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. El hecho de que el 97% de las mujeres judicializadas sean mujeres rurales es una muestra precisamente como de lo centralista también, que es la garantía de los derechos. No es lo mismo abortar en Bogotá que abortar en alguna zona rural del país. Porque también el entendimiento de la sentencia para los funcionarios de las IPS, de las EPS, de los hospitales municipales, de los funcionarios es distinto. La demanda postula que el delito del aborto desde el Código Penal es inconstitucional, pues viola el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de profesión u oficio del personal de salud, el derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación irregular, el derecho a la libertad de conciencia y el principio constitucional de un Estado laico. También está en el Código Penal. El estar todavía en el Código Penal como delito implica que hay intérpretes, o hay personas, funcionarios públicos, médicos, que consideran que no se está ante la causal, o sea, no se está realmente ante esta causal y las mujeres están cometiendo un delito. Entonces envían la investigación a la Fiscalía y las mujeres son investigadas y judicializadas por practicarse un aborto y ejercer su derecho. Como es que este es el problema, que si bien existe y si bien la sentencia sí ha sido, o sea, las sentencias de la Corte que desarrollan esta sentencia en el 2006 han sido muy amplias y han buscado garantizar los derechos de las mujeres y han interpuesto parámetros. Además, para la garantía de los derechos, esto no se garantiza. Además, consideran que si el Estado le apuesta a otras formas de regulación distintas a la penal, podría contribuir a mejorar la prestación del derecho fundamental de la interrupción voluntaria del embarazo, el cual el Estado tiene la obligación de garantizar. Varios de los problemas que existen hoy en día alrededor del aborto, según el documento de las activistas, están basados en el desconocimiento del derecho y en el estigma social que recae sobre la noción del aborto, lo cual influye en la decisión de las mujeres, funcionarios públicos, autoridades y prestadores de salud. Un ejemplo de esto, abordado también en la demanda, es la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, que si bien tienen el derecho de ejercerla, los prestadores de salud también deben garantizar el derecho a la mujer gestante. En ocasiones no se garantiza e incluso se incurre en el cumplimiento del deber de confidencialidad de la paciente, especialmente por médicos que violan el secreto profesional y denuncian a las mujeres que buscan servicios de salud. También existen los casos en donde castigan o ejercen presión sobre las mujeres para que cambien de opinión, aunque estén en los causales autorizados. En la demanda se contemplan seis cargos de inconstitucionalidad, por los cuales la Corte podría despenalizar totalmente el aborto. Hacen un especial énfasis en el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción del embarazo sin ser estigmatizadas y con las garantías suficientes del Estado. Además, esperan que los médicos accedan a nuevas oportunidades de educación sobre el tema. No queremos decidir cuándo gestar. No es que no gestemos, no es que digamos como no, ninguna mujer puede ser mamá. No. Queremos que todas aborten y no hayan niños. No, creo que es que la maternidad sea decidida y que sea un proceso en el que decidamos que en este momento de nuestra vida podemos ser mamás, queremos ser mamás, en qué condiciones, de cuántos hijos o hijas, con quién tenemos hijos o con quién no tenemos hijos o hijas. Entonces, es una libertad de elegir, la libertad de además que en el momento en el que lo decidamos, nuestras vidas no se pongan en riesgo, que los procedimientos médicos cuando se realizan bajo los estándares internacionales para practicar un aborto son seguros, que podamos escoger las condiciones además en las que lo hacemos, que tengamos tanto acceso a la información, la libertad del acceso a la información, pues que en lo posible se realicen las primeras aceptan por el embarazo para que también sea seguro para las mujeres.